¡Suscríbete! ¿Se conocen el nombre que para mí? Sony Gypsy 17 Exactamente El canal, ¿no? Y gracias al Señor por lo que está haciendo Entonces, aquí lo que queremos decirles es Que ingresen a esa página y compartan en Facebook los mensajes grabados Que en YouTube también estamos ya Vamos a ser famosos Eso se ve en el mundo entero, por supuesto ¿Cuántos van a darse la tarea de compartir esto? Es una forma de compartir el Evangelio también Y que la gente sepa que nuestra iglesia está y nuestra iglesia está viva Y sigue hacia adelante esperando cosas mejores cuando dicen amén Yo quiero escuchar un amén de los que van a compartir esto, a ver Gloria a Dios Hágalo y que sea para la gloria de Dios Amén A Él es la gloria y la obra Así que Dios les bendiga Amén Aleluya 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 Les invito a que se ponga de pie Gloria a Dios Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Dice esta canción que vamos a cantar Llévame a la cruz donde hallé tu amor ¿Cuántas veces no hemos tenido que mirar a la cruz, verdad? Y recordar Y recordar el sacrificio que Dios hizo allí en esa cruz del Calvario Todo por amor a nosotros Nos amó tanto Que se negó a la cruz del Calvario Que se negó a sí mismo por amor a nosotros Aleluya Quiero que tú le pongas atención a esta letra Y a medida que se vaya cantando tú le des gracias al Señor Dile Señor Dile Señor gracias Gracias Y ayúdame Señor Que así como el apóstol Pablo dijo Que todo lo que él había hecho Lo tenía como basura Por amor a Cristo Dile Señor Ayúdame a renunciar a cosas Que hasta ahora no he podido Señor Que quizás puedan estar teniendo el primer lugar en mi vida Señor Pero yo quiero que seas tú El primer lugar en mi Aleluya Gracias Señor Mi Salvador Vengo ante ti Recuerdo Aquella cruz Tu sangre brotó Por mis culpas Todo lo que un día me Ahora es perdida Guíame a la cruz Donde hallé tu amor Me postro a tus pies Me entrego a ti Vacíame de mí Te detienesco a ti Te sigo Y amén a la cruz Y amén a la cruz Todo el mundo Todo el mundo Humano Te humillaste Moriste por mí Y ahora vives Todo el mundo 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 Y amén a la cruz Todo el mundo 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 Te humillaste por mí Si, oh, ya, guiame A tu corazón, a tu corazón Guiame a ti, a tu corazón A tu corazón Guiame a ti, a tu corazón Guiame a ti, a tu corazón Me postre tus pies, me llevo a ti Así amé de mí, te llevo a ti Te sigo Guiame, guiame a la cruz Dónde hay tu amor Me postre tus pies, me llevo a ti Así amé de mí, te llevo a ti Si, oh, ya, guiame Si, Señor Queremos acercarnos a tu corazón, mi Espíritu